Ella ya triunfó, ya llegó a la cúspide, ya hizo un emporio y todo lo que hice aquí lo hice yo sola, sola, nadie me dio un peso ni una madre. El director mexicano José Pablo Estrada Torrescano visitó Toronto para el estreno mundial de su documental Mamacita, dedicado a su abuela, quien vivió una infancia difícil y gracias a un negocio exitoso, sacó adelante a sus ocho hijos. En entrevista con Notimex en el marco del Festival Internacional de Documentales Hot Dogs, que se realiza del 26 de abril al 6 de mayo, Estrada explicó por qué decidió regresar de Praga, donde estudiaba cine para hacer una película de su abuela. A mí lo que me interesó sobre ella es que ella tuvo una infancia sumamente dura y pese a ello, ella consiguió las fuerzas para salir adelante, sacar adelante una familia con ocho hijos y conseguir el éxito que ella, pese a haber tenido esta infancia tan dura, la impulsó a poder conseguir sus sueños y en verdad es un orgullo yo ser parte de esa familia, tener esta abuela que para mí fue un ejemplo a seguir, poder seguir adelante con mis sueños. En el documental, José Pablo le da una sorpresa para preparar a su longeva abuela a morir en paz. Yo creo que es una película que va a poder inspirar a la gente en todo el mundo y por eso es que a mí me da mucho orgullo que la película se presente a nivel mundial. Del estreno mundial de su película en el festival Hot Dogs de Toronto, que junto con el festival IDFA de Ámsterdam, son los más grandes del mundo, Estrada se dijo muy honrado y agradeció el apoyo. Mamacita forma parte de la sección Made in México, que integra la programación de más de 200 documentales de todo el mundo. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex. ¿Por qué mamita? Porque nadie sabe lo que ha sufrido. Nadie, no solamente.